Hola a todos, ¿cómo están hoy día? Espero que hoy día estén bien y contentos. ¿Sabían? Bueno, quiero nomás hacer un refrescar su memoria sobre el tema de interpretación de sueños. Creo que este es un tema muy importante para muchos y creo que justo en estos días había varios de ustedes que me han estado escribiendo de manera personal acerca de algunos sueños que han estado teniendo, algunas cosas que han estado pasando. Así que quiero dar un poco, o sea, refrescar para algunos y algunos tal vez es la primera vez que escuches acerca de este tema y quiero darte una idea de cuán importante es este tema de los sueños. En primer lugar, pero antes de cualquier cosa, quiero nomás mencionarte de que estamos teniendo este evento, ¿ok? Este evento de Sanidad Divina este día sábado 23. Va a ser a partir de las 9 de la mañana. Va a ser un evento full day casi todo el día. Bueno, todo el día prácticamente, hasta las 4 o 5 de la tarde. Donde vamos a estar a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar empezando con un tiempo de administración por parte de Legado Ministries, Legado Music. Es decir, que si vas a venir en persona o si te vas a conectar en línea, tienes que estar desde temprano, desde las 9, porque vamos a estar empezando temprano. Y ya desde ahí, si tú vas a ver en tu casa, se para tu día. Yo sé que es un poco más fácil cuando estás con el celular, porque tú puedes verlo del celular, puedes verlo de tu computadora. Incluso si es que en tal caso vas a verlo desde tu celular, puedes ir con tu celular a diferentes lugares. Puedes tenerlo en tu celular, el video, y puedes estar viéndolo mientras estás cocinando, o estás en el carro, o estás caminando, etc. Eso es lo bueno de poder hacer este tipo de eventos en línea. Ahora, mejor que verlo en línea es estar en persona. Es estar ahí porque vamos a tener un tiempo muy bueno de impartición, de profecía, de sanidad, y muchas cosas más, muy aparte de las clases que vamos a tener. Entonces, si bien es cierto, vamos a transmitir todo por medio del internet. Vas a verlo por una página privada. Esto no es una página pública, es una página privada. Tú puedes registrarte dentro de... Creo que he posteado algunas cosas para que tú puedas registrarte. Si quieres registrarte para recibir este workshop de Sanidad Divina, vamos a estar... Justo vieron el anuncio hace poco, y el anuncio habla de la currícula. Vamos a estar hablando acerca de cómo ministrar sanidad, por qué personas no sanan, diferentes puntos, maldiciones generacionales, temas con respecto a legalidades, puertas abiertas, y por qué muchas veces... Justo hace poco me preguntaron un par de personas, me dijeron, nosotros oramos por sanidad en diferentes lugares. ¿Por qué hay personas que no sanan? ¿Por qué a veces oramos por gente y sí sana y hay otras que no? Y vamos a estar explicando eso este día sábado. He dado varias ideas en otros videos que he hecho aquí mismo en YouTube o en Facebook, donde sea que me estés viendo, en Instagram. He hecho varios videos explicando algunos puntos, pero quiero unir todo y ponerlo en un solo lugar el día 23. Y vamos a estar hablando paso por paso diferentes situaciones que se presentan cuando oramos por personas enfermas y por qué no sanan. Y luego, cómo poder ministrar los diferentes tipos de herramientas que podemos usar y de ministración que podemos usar para poder ministrar sanidad efectivamente. Porque a veces personas pueden recibir sanidad solamente con reprender la enfermedad o reprender un espíritu demoníaco. Otras veces pueden recibir sanidad a través de romper maldiciones internacionales. Otras veces pueden recibir sanidad a través de sanidad del alma y el perdón, ministrar perdón, ministrar sanidad del alma. Otras veces pueden ser otro tipo de cosas y herramientas. Así que vamos a estar hablando de todo este tipo de cosas, el aspecto legal, cosas que tienen que ver con los títulos que se le ponen a las personas, que tenemos que romper esos títulos de enfermedad sobre ellos, cómo hacerlo, qué hacer en diferentes casos. Y Dios mediante, después de este evento, tengas herramientas que puedas empezar a aplicar para ver más sanidades. Si eres una persona que tiene una pasión por ver milagros suceder y no lo has estado viendo como has querido, la idea de este evento, de esta conferencia, es que puedas tener las herramientas y no solo eso, sino puedas acelerar el proceso y llegar más rápido donde Dios te llamó. Porque muchas veces Dios te llama, hay mucha gente aquí, que Dios te ha llamado a orar por gente enferma y ver sanidades, pero no lo estás haciendo porque no tienes las herramientas. No tienes, tal vez, o tal vez lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo al nivel que podrías hacerlo por esa misma razón. Queremos darte las herramientas. Vamos a estar uniéndonos junto con Legado Music. Va a estar un despertar, voy a estar yo, va a estar Burn 24-7 y vamos a estar teniendo un tiempo muy bonito de administración, etc. Al final, quiero incluir, justo hay un tiempo específico donde quiero incluir un tiempo de profecía, donde poder dar palabra profética a muchos de los que van a estar presentes en ese evento. Por otro lado, también vamos a incluir un tiempo de refrigerio para almorzarse, que es todo un día full day, de las 9 hasta más o menos a las 4, 5 de la tarde. Un tiempo de refrigerio para que puedan ir a comer. Y estamos incluso pensando en vivo, perdón, en físico, los que vayan en persona, tener un pequeño break para ustedes, un pequeño refrigerio para que no tengan que salir y puedan comer algo, por lo menos que los sostenga durante los temas que vamos a tener. Entonces, vamos a tener administración, vamos a tener grupo invitado, voy a estar yo también, vamos a estar haciendo un poco de música. Vamos a estar dando los talleres, las clases, cosas profundas respecto a lo que es sanidad, cosas que he visto y por qué no funcionan y cómo aplicarlo. Y luego vamos a estar teniendo un tiempo de activación para que tú también puedas inmediatamente recibes las clases, comienzas a usar lo que conoces y ministrar a otros sanidad. Entonces, queremos ver la forma en cómo poder hacerlo, tal vez en línea, tal vez en persona, vayamos afuera, no sé qué vamos a hacer, pero queremos ver la forma de poder conectarnos y activarnos en el tema de sanidad casi inmediatamente. Y luego vamos a tener tiempo de administración, orar por las personas allí, ministrar proféticamente y todo lo demás. Vamos a tratar de incluir todo con todos los que van a estar en línea, todos los que van a estar online. Queremos incluir todo, la administración, todo. Es un poco diferente y más dificultoso hacerlo en línea, pero vamos a ver la mejor manera porque ustedes van a estar por una videoconferencia. O sea, yo voy a poder ver sus rostros y podemos ministrar de una u otra forma. Así que vamos a tratar de incluir varias cosas. Va a estar muy bueno, muy cargado, muy lleno de cosas muy chéveres. Si tú quieres participar de esto, puedes registrarte hoy día mismo. Es más, hace una semana creo que hice una promoción de todos los conferencias. Ya tengo más de 8, 7, 8 conferencias que he hecho y todo este 2020 vamos a tener bastantes conferencias más. Y hay varias personas que les gusta participar, pero a veces los precios son un poco altos. Entonces, a veces uno no puede invertir tanto. Sé que algunos han tenido problemas en economía por causa del gobierno, lo que está pasando en tu país. Entonces, he hecho una posibilidad de poder hacer como una membresía, una suscripción, a todas las conferencias que vamos a hacer este 2020, empezando desde 9.90 si tomas todo el 2020. Si tomas todo el 2020 y dices, yo quiero ser parte de todo y por 9.90 tú puedes participar de todo. Y voy a poner el link ahorita abajo para aquellos que lo quieran. Y eso también va con la interpretación de sueños. ¿Por qué? Porque hay temas de interpretación de sueños de los cuales vamos a, de los que hay. Hay una conferencia específicamente de interpretación de sueños. Hicimos tres noches sobre temas de cómo interpretar sueños y luego estuvimos interpretando sueños a todas esas tres noches. Entonces, tú también puedes participar de herramientas como interpretar sueños y todo lo demás. Así que esto está súper bueno. Por otro lado, aquellos que quieran también, bueno, no voy a mencionar lo otro porque ahorita creo que no es el tiempo. Pero vamos a hablar un poco acerca de los sueños. Creo que los sueños son temas muy, es un tema muy importante. Los sueños pueden revelar muchísimas cosas. Ahí tenemos que entender algunas cosas con respecto a los sueños. Los sueños, en primer lugar, no todos los sueños vienen de Dios, es cierto. Pero muchos y la mayoría de ellos van a tener una, 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 digamos, un mensaje que puedes sacar de ellos. Aún las pesadillas, aún los sueños que son demoníacos, tú podrías sacar algo positivo de eso. Aún aquellos sueños donde ves cosas malas. Por ejemplo, hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, he soñado literalmente que había espíritus demoníacos tratando de hacer algún tipo de acto sexual conmigo. He soñado que me han estado persiguiendo, me han querido matar. He soñado que han matado a tal persona. He soñado que no. Y muchos sueños muy terroríficos, muy horribles. Y muchas veces estos sueños uno dice, pero esto es el diablo, hay que reprenderlo. Si bien es cierto, sí, pero muchas veces Dios puede usar incluso esos sueños donde tú sientes que te están persiguiendo o pasan diferentes cosas que no son buenas con la finalidad de mostrarte una realidad de tu corazón o una realidad o advertirte de cosas que pueden pasar o están pasando en tu vida. Hay sueños que prácticamente están ahí para advertirnos o para mostrarnos que el enemigo está siendo en tu vida. Entonces, por ejemplo, y esto lo he dicho muchas veces para ustedes que recién me escuchan tal vez algo nuevo, pero si sueñas que te están persiguiendo, muchas veces eso puede simbolizar que hay una falta de autoridad en el espíritu en tu vida, que no estás tal vez caminando en tu identidad y esa persecución representa esa falta de identidad o tal vez ese deseo de huir de las circunstancias en las que estás, etcétera. Entonces, eso es una de las primeras cosas, no todos los sueños son de Dios, no todos los sueños son, hay sueños que provienen de ti mismo, pero muchas veces esos sueños van a, Dios puede usar incluso esos sueños para hablarte de ciertas cosas, aunque no sean sueños específicamente enviados por Dios para darte un mensaje. Hay sueños que Dios sí te envía para darte un mensaje específico, que te dicen cosas específicas, como el sueño de José, vemos que José soñó de las estrellas y del sol y la luna que se inclinaban ante él y todo lo demás, y ese sueño representaba, estaba hablando de lo que iba a pasar en el futuro, era una revelación del futuro para él. Entonces, hay sueños que sí son revelaciones del futuro, cosas que pueden pasar o que van a pasar. Hay sueños que vienen del enemigo y tú tienes que discernir. Mi recomendación es siempre tener un libro donde tú puedas, o en tu celular o en algún lugar donde puedas escribir lo que sueñas. Si tú eres una persona que sueña bastante, presta atención a lo que sueñas. Y si eres una persona que no sueñas bastante, presta más atención a lo que sueñas, porque los que sueñan poco, muchas veces ese poco significa mucho. A veces cuando sueñas poco, lo poco que sueñas tiene más valor que aquellos que sueñan tanto, y no minorizando el valor de todos los sueños, porque hay personas que pueden soñar seis, siete veces en una sola noche, y todas las noches tienen seis sueños, cinco sueños, tres sueños, etc. Pero no estoy diciendo que valen menos tus sueños, porque muchas veces esos seis sueños están relacionados y son como algo donde Dios te está hablando de algo específico, es tal vez una temática, pero recorre los seis diferentes sueños. En cambio, aquellos que sueñan poco, tal vez sueñan un sueño al mes, pero ese sueño te dice todo, o te dice bastante lo que tú puedes estar viviendo, o te puedes ir bastante. Entonces, no rechaces o ignores los sueños que tienes, ¿ok? ¿Cuántos aquí pueden poner en la parte de abajo, no ignores tus sueños? A ver, pon en la parte de abajo, en los comentarios, déjame ver que diga, no ignoremos nuestros sueños. Y quiero que sí, hoy día vamos a empezar, quiero leer algunos de sus sueños, pero quiero que puedan poner, o puedan compartir este video en primer lugar, ponle like, quiero ver los likes, quiero ver los corazones, me gusta. ¿Sabes por qué les pido que den eso? No porque me siento bien, sino porque eso ayuda a que el video pueda propagarse. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, cuando tú pones likes, cuando compartes el video, cuando comentas, ayuda a que el video pueda orgánicamente ser puesto en las pantallas de otras personas. Aún si tú lo pones, tú compartes Facebook y dices, ah, están compartiendo, están comentando, están poniendo like. Eso quiere decir que este video podemos ponerlo en otros, en la pantalla de otras personas. Entonces, ponme ahí, no ignoremos nuestros sueños, comparte este video, pon un like, pon un comentario abajo y ayúdame a propagar este video de manera orgánica, ¿ok? Ok, entonces, los sueños son una forma muy importante en que Dios nos habla. Dios nos muestra su corazón, nos muestra su amor, nos advierte y es X. Mira, muchos de nosotros estamos orando por respuestas y te digo esto, tus sueños muchas veces tienen esas respuestas. Las respuestas que Dios te ha estado queriendo dar no están muchas veces en cosas externas, sino están en el tiempo que duermes. Dios dice, te voy a dar la respuesta a través de un sueño. Y Dios te da este sueño que tal vez no tienes la menor idea qué significa, pero está hablando de tu llamado, está hablando de tu destino, está hablando de tu propósito, está hablando de, 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 está dándote una advertencia, está diciéndote a cosas sobre, sobre tus dones, tus capacidades, o te está diciendo, mira, acá hay puertas abiertas, hay cosas que necesitas cambiar, hay cosas que necesitas renovar para poder ir al siguiente nivel, para poder salir de esta situación, etcétera. Los sueños pueden realmente salvar tu vida de muchas cosas, porque tienen mucha revelación en muchos casos. Así que hoy día, quiero que si tienes algún sueño lo más corto posible, ok, lo más corto posible, y que no sea tal vez un sueño, bueno, que sea lo más corto posible preferiblemente, y un sueño que tal vez haya quedado contigo por mucho tiempo, quiero que lo pongas en los comentarios. Y vamos a hablar un poco de eso, a algunos tal vez podré darles una interpretación, a otros no, vamos a ver qué pasa. Algunos sueños son fáciles de interpretar, otros requieren tiempo, ¿verdad? Hay algunos sueños que tú puedes interpretar casi inmediatamente, y hay otros sueños que requieren tiempo para poder sacar cada significado y cada cosa. Algo más que quiero mencionar con respecto a los sueños, mientras van poniendo sus sueños, mientras van poniendo sus sueños, algo que quiero mencionar, es que cuando vas creciendo y madurando en la interpretación de sueños, así como uno madura en otros dones, tú puedes madurar en el interpretar sueños, tú puedes crecer en esto. Yo siempre he creído eso, de que así, en la profecía, tú puedes crecer y madurar en lo profético, tú puedes crecer y madurar en lo que es el don de sanidad, tú puedes crecer y madurar en el don de milagros, señales, en el don de palabra conocimiento, todos los dones, tú puedes madurar en ellos, puedes crecer en ellos, igual en la interpretación de sueños, tú puedes crecer en esto y puedes madurar en esto, y cuando tú crezcas más en cómo interpretar sueños, vas a ver que tus sueños comienzan a tener más significado, más realidad, más claridad, y tus sueños van a ser casi más fáciles de interpretar, especialmente si tomas tiempo con Dios y Él puede explicarte cada paso, pero Dios va a darte sueños durante tu vida con la finalidad de llevarte a un nivel mayor y poder responder tus preguntas. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos a José que dice, yo soñé que me acompañaba un niño y yo estaba llorando. Ok, muchas veces niños pueden representar muchas cosas, en verdad. Los niños pueden representar, ahora si sabes quién es el niño o quién era el niño, si no sabes, entonces puede representar incluso tú, tu inocencia, o una situación donde tal vez hay, tal vez es un reflejo de quién tú eres o quién tú eras, o tal vez si es un niño tuyo, digamos, es tu hijo, es diferente a si solamente es un niño. En este caso, es muy probable que tiene que ver con algún tipo de situación de heridas del alma y de dolor en el alma, donde Dios te está llamando a sanar algún área de tu vida. Yo recomendaría poder ir un poco más a Dios en esto y decirle, Señor, me estás mostrando que hay un área en mi vida donde yo necesito sanar, donde estoy herido, y tal vez esa herida, esa situación viene de un lugar de tu niñez. Entonces, a veces hay una conexión entre eso, ok, y tenemos que prestar atención en esos casos. Ok, los niños pueden presentar muchas cosas, en verdad, dentro de los sueños. Ok, vamos a seguir. Vamos a ir viendo qué sueños nos llegan. Ok, excelente. Dice, Hace unos días soñé que era invitada a una reunión donde todos vestían el color verde, agua y blanco. Incluso yo estaba vestida así y la persona que me había invitado aún no llegaba porque estaba dando de comer a los caballos que había en la zona. Solo dos personas vestían naranja y negro. Ok, entonces, ¿estabas hace dos días soñaste que era a una reunión en verde, agua y blanco? Incluso yo estaba vestida. Bueno, no tengo mucho contexto en este sueño porque no sé exactamente una invitación. Definitivamente cuando hablan de invitación, están invitándote a un lugar. Es como, a veces, a veces cuando nos invitan, a veces es simple, ¿no? Es como que Dios te está invitando a algo. Y la persona aún no llegaba porque estaba comiendo a los caballos que había en la zona. Solo dos personas vestían naranja y negro. Entonces, tal vez tendríamos que ver un poco más sobre ese sueño para poder entender un poco más cuál es el contexto, qué pasó, cómo te sentías. A veces, cuando hablamos de sueños, tenemos que ver qué sentimos. ¿Qué sentimos en ese momento? ¿Qué estamos sintiendo? A veces, ¿cuál es la emoción más fuerte del sueño? Luego tenemos que ver a veces los colores. ¿Qué simboliza el color verde? ¿Qué simboliza el color naranja? A veces, verde puede simbolizar prosperidad, bendición, blanco, pureza, limpieza, santidad. Luego, el color naranja puede simbolizar advertencia. Negro, usualmente, es un color negativo. Y luego, una persona está alimentando a caballos. Depende de qué tipo de caballos eran. También puedes ver qué tipo de caballos eran. ¿Cuál es su función de los caballos? A veces, a veces, los caballos pueden simbolizar algo bueno o algo malo, a veces, en ciertos casos. Pero, en este caso, había alguien que aún no llegaba. Entonces, tal vez tenga que ver... Algo que quiero mencionar también con los sueños es que muchas veces tienen que ver con cosas que están pasando en tu vida en ese tiempo. Entonces, usualmente, cuando viene un sueño de Dios, a veces hay situaciones que tú puedes estar viviendo, puedes estar pasando. Y esas situaciones, viene un sueño para poder revelarte algo sobre eso o revelarte algo del pasado que tiene que ver con lo que estás viviendo hoy para poder impulsarte hacia algo más o algo del futuro que tú puedes hacer hoy para lograr eso o para evitar eso. Entonces, yo sé que esto es un poco... A veces estoy dando mucha información para algunos que recién me escuchan. Pero, los sueños, usualmente, van a tener que ver y van a tener que ver con algo que tal vez tienes que hacer hoy día o no hacer el día de hoy. Entonces, ese sueño me parece que tal vez pueda tener algún tipo de connotación o conexión con algo que tú estás viviendo en este tiempo o va a venir a tu vida en este tiempo o algo así. Ok, vamos a ver otro sueño. Silvia dice... Entonces, estás viendo un tornado donde destruyó todo afuera pero no llegó a tu casa. Entonces, usualmente, cuando vemos ese tipo de cosas que hay destrucción, un tornado puede simbolizar de alguna u otra forma algo bueno, un cambio, pero muchas veces puede simbolizar algo negativo. En este caso, creo que tal vez tiene una connotación negativa donde está destruyendo cosas en tu entorno pero no llega a tu casa, por un lado. Entonces, eso, por un lado, es como que hay algo que ha sucedido pero no ha tocado tu hogar y después vi una erupción de fuego, como que salió fuego y bolas de fuego caer, como que cayeron bolas de fuego como en un río. Y cuando vi las olas de fuego se convertían en peces de color amarillo. Entonces, a veces, olas de fuego podría simbolizar dependiendo de qué sentías en ese momento, qué estaba pasando. El río también es un río cristalino, es un río negro. En este caso, podría simbolizar, y digo podría porque muchas veces con esto los sueños, si son un poco más largos, tenemos que ver qué color era el río, era cristalina el agua, qué sentías con ese río, etc. Entonces, si fue de río cristalino, pues puede simbolizar purificación, puede simbolizar algo bueno, puede simbolizar que estas rocas de fuego que estaban, ¿a dónde estaban cayendo? Estaban cayendo sobre un río, pero estaban destinadas a caer sobre tu casa o no. Si tenía que ver con el tornado y tenía que ver con un ataque espiritual hacia tu vida, entonces puede simbolizar que el río es el río de Dios y es algo que está calmando y transformando lo malo en bueno. Entonces, de alguna u otra forma podría simbolizar algo como eso, transformando algo malo, algo negativo en algo bueno, pero tal vez tendríamos que hablar un poquito más al respecto. Entonces, no sé si eso tendría sentido o no. Soñé, dice, que un ángel me llevaba a la puerta del cielo. Entonces, a veces ese tipo de sueños es importante, dependiendo de cuál es la connotación, qué es lo que Dios quiere decirte por medio de eso. Hay una cosa que se llama sueños y hay algo que se llama visiones nocturnas. Ok, visiones nocturnas son visiones, son literalmente cosas que están pasando en el mundo espiritual, pero no son sueños, sino realmente es algo que está pasando. Entonces, a veces en las noches podemos tener encuentros con Dios, podemos tener experiencias con Dios, podemos también tener encuentros con el enemigo, con brujos, con diferente tipo de situaciones demoníacas o satánicas. Pero también podemos tener situaciones en las noches donde estamos teniendo encuentros, donde Dios está haciendo algo, nos está llevando a lugares celestiales. En este caso, siempre que veas a un ángel tratando de llevarte a algún lugar o tratando de hacer que pases por una puerta o tratar de hacer que hagas algo específico, siempre asegúrate que ese ángel venga realmente de Dios. ¿Verdad? Porque hay veces en el espíritu, especialmente si eres una persona que tiene una sensibilidad muy grande al mundo espiritual y puedes controlar un poco tus sueños. Entonces, cuando venga algún tipo de invitación a hacer algo en el mundo espiritual, asegúrate que sea Dios, porque hay ángeles de luz que vienen a los sueños, la habilidad que el enemigo viene como ángel de luz, puede venir como ángel de luz a poder disuadirte a hacer algo o entrar en un acuerdo con una entidad demoníaca que no viene de Dios con la finalidad de atarte a ciertas cosas en el espíritu. Entonces, cuando hablamos de sueños, tenemos que entender que hay espíritus demoníacos que pueden visitar tus sueños y pueden moverte o motivarte a hacer cosas que tal vez no son buenas para ti en muchos casos. Ok, vamos a ver otro. El año pasado escuché que alguien me dio una fecha, el número, el día y el mes, pero no me dijo el año. Yo pienso que es Dios y si me sentí muy feliz cuando desperté. Sí, a veces los números pueden simbolizar algo, ¿verdad? Hay números, el uno puede simbolizar un nuevo inicio, a dos una mentalidad doble, una inseguridad, doble ánimo, a tres puede simbolizar la trinidad o gobierno, diferentes cosas. Entonces, cada número puede tener un simbolismo diferente y mucho de eso podemos sacarlo a través de la palabra de Dios. O sea, tú puedes ir muy profundo a este tema de los sueños, puedes ir muy profundo a este tema porque puedes involucrarte en la palabra y comenzar a ver qué simboliza, qué es lo que Dios quiso decir con el número cuatro. ¿Por qué dijo cuatro? ¿Por qué no dijo cinco? ¿Por qué no dijo seis? ¿Por qué dijo siete? ¿Por qué fue en siete días? ¿Qué simboliza el número siete para Dios? Entonces, puede sacar mucho significado a través de la Biblia acerca de números, acerca de colores, acerca de, digamos, vestimentas o diferente tipo de cosas. Entonces, muchos de los sueños pueden ser interpretados bíblicamente. Lo mejor que tú puedes hacer cuando tengas un sueño que no entiendes es poder preguntar al Espíritu Santo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y el Espíritu Santo puede comenzar a hablarte acerca de qué simbolizan ciertas cosas. Y puedes ir a la palabra a ver qué simbolizan ciertas cosas. Puedes preguntar a amigos, amigas y ver qué es lo que ellos sienten acerca de ese sueño y comenzar a crecer en eso. Pero, bueno, acá decía, el año pasado escuché que alguien me daba una fecha. Entonces, la persona que te dio esa fecha y todo, tú sentiste que era Dios dándote esa fecha. Entonces, si eso es lo que tú soñaste y nada más fue eso, y después despertaste, como dices, muy feliz. Entonces, dile, Señor, ¿qué simboliza esa fecha? ¿Por qué me diste esa fecha? Febrero, si fue febrero, por ejemplo. ¿Por qué febrero? ¿Qué simboliza febrero? Es el segundo mes de nuestro año, ¿verdad? ¿Qué simboliza febrero? Si fue el 10 de febrero. ¿Qué simboliza el número 10? ¿Ok? Tratar de ir, tal vez, al lado de simbolismos o decirle, Señor, ¿es esto una fecha que debo prestar atención? ¿Debo prestar atención, tal vez, el próximo año? ¿Algo va a pasar en esta fecha? O tal vez, entiendes, y a veces puede ser algo así, puede ser algo donde Dios te está dando una fecha o algo porque algo puede pasar o porque eso simboliza algo. ¿Ok? Entonces, nunca, con respecto a los sueños, uno de los errores más grandes que cometemos es que en lugar de entender que muchos son simbólicos, los tomamos literales y pensamos que, oh, soñé con esto, esto va a pasar. Y no siempre es así. A veces, cuando sueñas con algo, no quiere decir que eso va a pasar, sino quiere decir que cada factor de ese sueño, cada persona en ese sueño, tiene un significado. Pedro significa algo. No es Pedro o tu amigo Pedro, sino es algo más, simboliza algo más. María, que estuvo en el sueño, no es María. Simboliza algo más. Ese local en el que estaban, no es que vas a ir a un nuevo local, o ese carro, no es que te vas a comprar un nuevo carro. Ese carro representa algo. ¿Entiendes? Entonces, cada vez que soñamos algo, no podemos ir de frente a verlo en el aspecto literal, sino tenemos que entrar en el aspecto metafórico. ¿Ok? Ok, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos, soñé que estaba en una boda, Pero cuando me doy cuenta, era en la puerta de mi casa, pero no sabía quién se casaba, y estaba decorada con billetes. Entonces, una boda, ¿qué representa una boda? Una boda usualmente representa un compromiso, un pacto, una asociación. ¿Verdad? Cuando hay una boda, cuando celebras una boda, estás celebrando un pacto, estás celebrando un compromiso entre dos personas. Es un tiempo de felicidad usualmente, es un tiempo donde celebras la unión de dos personas. Entonces, si ponemos el contexto de esto, estamos hablando de una boda, y era en la puerta de tu casa. O sea, es como que hay un pacto, hay un compromiso que está a la puerta de tu casa, pero no sabía quién se casaba, ¿ok? Pero estaba decorada con billetes. Entonces, tal vez hay algo que tiene que ver con el lado económico y prosperidad que está a la puerta de tu casa. Un compromiso, algo con Dios. Y yo me imagino que tiene que ver algo con Dios, a un compromiso con Dios que está a la puerta de tu casa para poder generar. Entonces, yo lo que haría es preguntarle, Señor, ¿tú quieres hacer algún tipo de compromiso conmigo? Hay algo que yo debo entrar en una conexión contigo para ver, digamos, y celebrar la economía, o celebrar el lado económico, o prosperidad económica, o para poder llegar a un nivel más alto en el lado económico, en el lado de prosperidad. Entonces, hay algo con el hecho de conectarte con Dios y asociarte con Él, una asociación para poder ver el lado económico prosperar. Y creo que hay algo de eso en ese sueño. Dice Leticia, soñé que iba en un tornado. ¿Ves? Acá hay otro tema, el tornado. Y la gente caí, les decía que eso no era mío porque era de Dios, que la gloria era de Él. Ok, no entendí muy bien. La gente caí, supongo que caía. Entonces, tú estabas en un tornado y la gente caía y les decías que eso no era mío, que era de Dios, que la gloria era de Él. Entonces, no entiendo muy bien el contexto de lo que me estás escribiendo, desafortunadamente creo que no está bien escrito. Pero, bueno, supongo que estabas encima de un tornado, ibas en un tornado y la gente caía del tornado, creo, y decías que no era tú. Entonces, creo que tiene que ver con algo, en este caso es probable que el tornado no simbolice algo negativo, sino simbolice tal vez el tema de limpieza, donde cosas pueden estar pasando, porque a veces el tornado trae destrucción. No siempre el cambio o la destrucción de cosas es algo malo. A veces destrucción simboliza algo malo, pero a veces destrucción simboliza limpieza, simboliza que Dios está limpiando, está destruyendo cosas que no deben estar establecidas. Entonces, a veces que un tornado que trae destrucción, en el otro caso, pareciera que fuera un ataque satánico que está trayendo destrucción. En este caso, pareciera que es algo que viene de parte de Dios a traer limpieza. Y en el caso de Leticia, ella decía que es la gloria de Dios. Dios está limpiando y persona decía, pero por qué está pasando esto? Y ella decía, porque Dios está limpiando. Entonces, hay algo, hay algo con eso ahí en este caso. Ok. No sé si Andrea estaba escribiendo algo antes. A ver, soñé que un ángel me llevaba a la puerta del cielo. Ok. Ah, bueno, está siguiendo el sueño. Y luego yo lloraba mucho y cuando desperté tenía lágrimas en mi rostro. Ok, sí. Entonces, puede ser una experiencia con Dios, una experiencia en el mundo espiritual. Ok. Ok, vamos a ver otro. Soñé con mi padre que falleció hace un año, que llegaba a mi casa y salíamos a recibirlo. Mi hijo y yo a la calle. Ok. Y me preguntaba por mi mamá y me daba unas monedas en mi mano. Era poco, pero yo las recibía con mucho amor porque él se había puesto a vender unos bolis para darme, para darme. Ok. No sé qué son bolis exactamente, pero. Ok. Entonces, soñaste con tu padre que falleció. Entonces, esto puede simbolizar varias cosas. Cuando soñamos con gente que ha fallecido, puede simbolizar, o sea, la persona puede simbolizar a alguien específico, puede simbolizar Dios a veces, alguien, un papá a veces simboliza a Dios. Pero en este caso, él había fallecido. Entonces, podría simbolizar Dios, podría simbolizar tu padre que falleció y tiene que ver algo con respecto a la provisión. Y otra cosa es que puede simbolizar a lo que él representa. Entonces, muchas veces yo le preguntaría al soñador, a la persona que sueña, ¿Quién es tu papá? ¿Qué representa para ti? ¿Qué, digamos, qué profesión tuvo? ¿Cuál es su nombre? A veces, el nombre de una persona es importante porque el nombre representa algo. El nombre de la persona representa algo. A veces, es su función. ¿Qué hacía? ¿Era un doctor? ¿Un médico? ¿Era un vendedor? ¿Qué hacía? También, su oficio puede representar algo en tu sueño. Entonces, cuando sale una persona en tu sueño, puede representar muchas cosas. Ahora, a veces, Dios utiliza ciertas simbologías en los sueños que son muy allegadas a ti porque quiere darte un mensaje gran fuerte. Quiere darte un mensaje fuerte. A veces puede utilizar, por ejemplo, a un papá que falleció y tú dices, ¿Por qué Dios haría eso? Porque hay un mensaje importante que él quiere dejarte saber a través de ese sueño. Entonces, en este caso, tu papá que falleció hace un año más o menos, llega a tu casa, llega a ti, te visita y sales a recibirlo con tu hijo a la calle. Y él pregunta por mamá y te da unas monedas en la mano. Era poco, pero lo recibes con mucho amor porque sabías que él había puesto a vendernos bolispratas. Entonces, es como un sacrificio. Es como que está dando algo importante para ti. Te pregunta por mamá. Mamá a veces puede simbolizar. Entonces, yo haría algunas preguntas en este sueño porque quisiera saber tal vez un poco más de contexto acerca de tu relación con tu mamá, qué ha pasado ahí. Porque mamá también puede simbolizar, si digamos, padre es Dios, mamá es iglesia, usualmente es la esposa, puede ser iglesia, puede representar algo completamente distinto. Entonces, en este caso, Cintia, tal vez te diría que escribas, traes un mensaje al messenger tal vez y puedas enviarme esto para poder ayudarte en este caso. Pero creo que hay algo importante en este sueño. Creo que sí es importante lo que Dios quiere decirte. Hay algo con respecto a darte algo. Recibías algo con mucho amor. Recibías algo con mucho amor. Hay algo importante con eso y eso creo que es una de las cosas que resalta. Y siempre en los sueños tienes que ver cuáles son las cosas que resaltan, ok, qué sentimientos resaltan, qué actos resaltan en tu sueño. Porque eso va a darte mucho, eso va a hablarte mucho del significado del sueño. ¿Qué resalta? Entonces, para mí, en este sueño resalta mucho esa emoción que recibiste. En primer lugar, viste a tu papá que había fallecido, pero más que eso, también con eso, pero era como que él te dio unas monedas, te dio dinero, te dio una... Pero no era mucho, pero de eso poco que te dio, tú lo recibiste con mucho, con mucha alegría. Entonces, recibiste con mucho amor, porque sabías que él había sacrificado bastante. Y tal vez hay algo de herencia con esto, hay algo que Dios quiere hablarte acerca de una herencia. Hay algo que ha sido puesto sobre ti. Tal vez hay algo con eso, con respecto a una herencia, con respecto a algo que él dejó para ti, de alguna otra forma. Hay algo que es tuyo, que tal vez no lo ves con mucho, pero recíbelo con amor. Y tal vez hay más con respecto a eso, pero hay algo que él ganó con sacrificio y te lo ha dado a ti. El lado de la mamá todavía no lo entiendo al 100%, pero creo que hay algo importante con respecto a esa transacción específica. Ok, vamos a ver a alguien más. Soñé que buscaba las llaves del carro en mi bolsillo del pantalón, ok, y saqué dos mojos de llaves, saqué dos manojos de llaves, supongo, de ambos bolsillos, con muchas llaves doradas y plateadas y diferentes medidas para diferentes cerraduras. Ok, llaves, ¿qué haces con una llave? Ok, recuerda eso, ¿qué haces con una llave? Y recuerda, muchos son simbólicos. Lo que haces con una llave es abrir puertas o prender carros o prender cosas, etc. En el caso de ella estaba buscando las llaves del carro, que es en su pantalón. Entonces estás buscando cómo encender carro. Carro usualmente representa tu vida, puede representar ministerio, puede representar algo que Dios te ha dado, un llamado de Dios. Estás buscando cómo encender, cómo caminar hacia ese llamado, estás buscándolo en tu ropa, en tu oficio, estás buscando cómo encender, cómo arrancar. ¿Verdad? Quieres arrancar, quieres ir, quieres caminar. Entonces estás en esa búsqueda y de repente encuentras muchas llaves, manojos de llaves en ambos bolsillos, con muchas llaves doradas y plateadas de diferentes medidas para diferentes cerraduras. Entonces Dios como que te muestra, hay muchas oportunidades, hay muchas cosas que Dios te ha dado y muchas oportunidades que Dios ha puesto y tienes llaves para poder abrir esas puertas. ¿Ok? Entonces, pero no sabes dónde están las puertas. ¿Ok? No entiendes dónde están las puertas y estás en busca. Y yo creo que parte de este tiempo es poder descubrir esos llamados, esos dones en ti, ese ministerio que Dios te ha dado. Y yo sé que estás en busca, no sé si este es el tiempo para ti, pero siento que este es el tiempo de búsqueda, donde estás buscando cuál es tu lugar. Pero Dios te está diciendo hay abundancia en ti. Yo te he dado abundancia, abundancia de oportunidades, abundancia de puertas, abundancia de llamado. Y este es el tiempo donde tienes que equiparte, crecer y poder usar esas llaves, pero con la dirección del Espíritu Santo. Y hay diferentes llaves, diferentes plateadas, doradas y diferentes medidas. Es porque hay mucho, hay bastante para poder alcanzar. Pero es tiempo de ser guiada por el Espíritu y es tiempo de empezar a caminar hacia lo que Dios te lleva. Entonces siento que mucho de este sueño tiene que ver con el tiempo en que estás viviendo, pero también diciendo y motivándote a que hay mucho por delante de ti. Ok, vamos a ver cuál más tema. Hace un tiempo atrás soñé que iba con una persona llamada Fener, supongo que dice Fener. Fener, íbamos volando con una olla grande, regalando dones espirituales a otras personas y él me dijo, los tuyos vendrán después. Yo lo que haría es buscar el nombre Fener. ¿Qué significa Fener? ¿Puede ser el nombre de un ángel? Tal vez. Tal vez no. Si es el nombre de un ángel, probablemente no lo vas a encontrar necesariamente en un diccionario, etc. Si es el nombre de un ángel, solo el Espíritu Santo va a poder revelarte. Si ese es el nombre de un ángel con el cual estuviste haciendo algo, repartiendo dones, regalando dones espirituales a otras personas. Es como activando tal vez. Sabemos que es el Espíritu Santo quien da los dones y activa, pero creo que tiene que ver con dar crecimiento. Tal vez hay algo con lo que es equipamiento de otros, con equipar a otros a poder crecer en los dones y talentos del Señor. Y los tuyos vendrán después. Es como que en el proceso de tú hacer eso, tú vas a ir creciendo en otras cosas. O sea, al tú dar y bendecir a otros, Dios va a llevarte a nuevos niveles y vas a descubrir más acerca de ti. Y a veces esto pasa. Queremos tener todo figurado para recién hacer algo. Y es como que Dios te está llamando a empezar a hacer de acuerdo a su voluntad. Y que estás acompañado. Estás junto a esta persona, tal vez ángel o no sé quién podría ser. Pero si el Señor te revela que es un ángel, no sé. Pero estás dando y bendiciendo a otros. Estás bendiciendo. El significado de dones es regalos. Entonces estás dando regalos. Estás regalos espirituales en el espíritu. Estás bendiciendo a otros con cosas espirituales. Y al tú bendecir a otros en el lado espiritual, Dios va a comenzar a revelarte tu identidad. Y vas a comenzar a descubrir quién tú eres. Y lo que has sido llamada a lograr y alcanzar en esta tierra. Entonces creo que ese es el significado de esto. Es que vayas y bendigas a otros con regalos espirituales. Y vayas con la compañía de Dios. Con la dirección del Espíritu Santo. No estabas solo. O sola, perdón. Estabas en compañía de esta persona. Este fener que tal vez tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo. Estás yendo y bendiciendo a otros. Estás en compañía trabajando y asociándote con el mundo de Dios. Con los ángeles del Señor. Y en eso él te dice. O ese ángel, esa persona te dice. Tú vas a descubrir lo tuyo. Pero mientras comienzas a caminar. ¿Ok? Tan importante. Muy bueno ese sueño. Me parece súper chévere. Ok. Cristi dice. Sueño a veces sucesos que van a pasar. Y a veces pasan tal cual soñé. Por ejemplo. Si alguien cercano va a enfermarse. O algo malo le va a suceder. A veces pasa. Ok. Entonces si sueñas ese tipo de cosas. No significa que tiene que pasar. No porque sueñas algo negativo de alguien. Quiere decir que eso va a pasar. Tal vez Dios te lo da para que tú intercedas. Para que no pase. ¿Ves? Dios llamó a Jonás. Para profetizar sobre Nínime. Y decirles una palabra dura. De que si no se arrepentían. Les iba a venir todo tipo de catástrofe. Y él profetizó algo malo. Pero. No sucedió porque ellos se arrepintieron. Entonces no se cumplió. Lo que iba a pasar. Porque. Las personas tomaron una decisión diferente. Igualmente. Si tú sueñas algo negativo que va a pasar. No quiere decir que eso tiene que pasar. A veces es una advertencia. Para esa persona. Y esa persona tiene que tomar una. Tiene que actuar. Para que no le pase lo malo. O a veces es que tú tienes que interceder. Para que no pase eso. Entonces no es que. Y a veces hay cosas que simplemente van a pasar. Tú tienes que buscar a Dios. Y decirle Señor. ¿Qué hago con este sueño? ¿Tengo que orar? ¿Interceder para que no pase? ¿Tengo que decirle a esta persona? Para que. ¿Ves? Hace. Justo hace dos días. Estaba hablando con alguien. Que me dijo esto. Y me dijo. Mira. Yo. Y esta es una historia loca. Así que quiero. Antes de decirles esta historia. Es una historia súper loca. Comparte este video. Si no lo has hecho. Pon like. Si no lo has hecho. Pon un corazón. Algo. Déjame saber que estás aquí. O dame una manito. Para saber que están todos aquí. Atentos. Y a la vez poder seguir propagando este video. Ok. Así que compártelo. Si no lo has compartido. Con alguien más. Esta historia es súper loca. Estaba. Este. Este chico justo me estaba contando. De que. Iba a irse de viaje. Al día. Iba a irse de viaje. A una provincia. De cinco horas de aquí. La noche anterior. Alguien soñó con él. Que él se moría. Y le dijo. ¿Sabes qué? Le dijo. Mira. Te vas a morir. Yo. No te vas a morir. Le dijo. Soñé que te morías. Que te morías. Que te morías. Que te morías. Y soñé fuerte. Lo sentí tan fuerte. Lo vi tan real. Que te morías. Le dijo. Ten cuidado. Y el chico este dijo. ¿Qué? O sea. Estaba totalmente loco. Como que. ¿Cómo? Y comenzó a ponerse pensativo. Y justo me estaba comentando esto. Se comenzó a poner pensativo. Y estaba como que pensando. Orando. Diciendo. Señor. ¿Qué va a pasar? Seguro el viaje. Y esa misma noche. Antes de viajar. Iba a viajar una madrugada. Iba a viajar a partir de las doce. La madrugada en adelante. Y esa misma noche. Que alguien soñó con él. Antes de su viaje. Se encontró con otro chico. Y le dijo. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan pensativo? Le dijo a su amigo. Y él dijo. Es que lo que pasa es que mi amigo. Me dijo. Me soñó que. O soñó que yo. Me iba a morir. Y yo justo voy a hacer un viaje. Y como que estoy pensando. Y llorando. Y viendo qué va a pasar. Porque no sé si viajar o no. Y le dijo. ¿Sabes qué? Me olvidé de decirte. Justo hace uno o dos días. Soñé. Soñé. Le dijo este otro chico. Que te morías. Le dijo. Soñé que te morías. Y le dijo. Mira. Yo soñé esto. Me olvidé de decirte. Yo nomás descarté el sueño. Pero ahora que me cuentas eso. Te lo digo. Porque. No. No sé. Alguien te quiere matar. Y él dijo. Pucha. Alguien me quiere matar. Bueno. La cosa es que estaba pensativo. Y todo. Dijo. No. Yo me voy a prevenir. Entonces. Iba a ir al viaje con otro amigo. En un carro. Estaban yendo. A una provincia. Cinco horas de Lima. Se metieron al carro. Y él dijo. No me voy a dormir. Para nada. Y le contó a su amigo. Le dijo. Mira. Dos personas han soñado conmigo. Que yo me moría. Así que yo no me voy a morir. Voy a permanecer despierto. Vamos a orar. Y bueno. Oraron. Hicieron todo lo que tuvieron que hacer. Porque tenían que estar en cinco horas de ahí. O seis horas. Y comenzaron su travesía. Y el chico que manejaba. Dijo. Una o dos horas después. Dijo. Voy a dormir. Dijo. Voy a dormir. Porque si no duermo. Otra vez me quedé dormido en el camino. Y como ya sabía lo del sueño. No quería. No. Que nada malo pasara. Un accidente. Así que. Durmió. Y luego a las cuatro o cinco de la mañana. Se despertó. Se despertó otra vez. Se despertaron los dos. Y comenzaron el viaje otra vez. Y ya eran las cinco. Seis de la mañana. Ya me salvé. Ya no va a pasar nada. Y se quedó dormido el chico. Que los dos habían soñado que él se iba a morir. Y este chico. Dice que. De un momento a otro. Se despierta. En medio del camino. Se despierta orando en lenguas. Porque el carro comenzó a dar vueltas. Y dio como cinco vueltas. Y el chico. El chico que estaba manejando. Tuvo el timón. A la. No. Estaba agarrando el timón fuerte. Para que no se. No se. Revolcara el carro. Pero estaba dando vueltas. No. Vueltas en la pista. Y. Y agarró. Y cuando menos pensó. Tomó el. El. El freno de mano. Y lo jaló. Y pum. Paró el carro. Y dijo. ¿Qué pasó? Y lo que había pasado. Es que. No sé cómo fue. Dijo. Parece que la pista estaba en oce. Y el justo hizo un giro. Y el carro comenzó a girar. Y casi. Mueren los dos. Y él. Y me decía. Yo me desperté. Yo ni siquiera estaba consciente. Pero estaba hablando en lenguas. Yo dije. Es tu espíritu. Estaba hablando. En lenguas. Antes que tu alma. Estuviera despierta. En ese momento. Pero. La realidad es esta. Dos personas soñaron. Que él iba a morirse. Y no murió. O sea. No todo lo que sueñas. En ese caso. Gracias. Y él dice. Gracias a Dios. Que me dijeron. Porque. En el viaje. Yo pude tomar. Pudimos tomar precauciones. Oramos en contra de eso. Descansamos. Mira. Si. Si no me hubieran dicho eso. Yo tal vez. Le hubiera dicho. Maneja nomás de frente. Y llegamos a las cinco. O a las seis. Y él tal vez. No hubiera dormido. Dos. Tres horas. Que durmió. Para estar más despierto. Y si no hubiera dormido. Tal vez. El accidente hubiera sido. La madrugada. Y tal vez sí. Tal vez. Hubiéramos tenido algo mucho peor. O tal vez. Ya no estuviera aquí. Para contártelo. Pero gracias a que me dijeron. Yo pude. Hacer algo. Entonces. Hay sueños. Que son advertencias. Que tú puedes tener. Para ti. O para otros. Para advertirlos. Y para que ellos tomen precauciones. Y no suceda. Hay sueños. Que son para que tú ores. Hay sueños. Hay sueños que son engaños del enemigo. Que el enemigo simplemente los pone para asustarte. Pero igual toma precauciones. En el caso de que sea el enemigo. Y ora al respecto. Etcétera. Pero habla con Dios primero. Y hay sueños. Que son advertencias. Hay sueños que son para que ores. Y hay sueños que simplemente son cosas que tal vez van a pasar. Y tú no puedes hacer nada al respecto. Todo eso. Tienes que llevarlo al Señor. Y decir Dios. ¿Qué hago con este sueño? ¿Debería hablarlo? ¿Debería? ¿Qué debería hacer con este sueño? Hay otros sueños. Que son sueños que nos llevan. A tomar medidas. Y modificar nuestra vida. Son advertencias. Y esos son los sueños que tenemos que prestar mucha atención. Como en este caso. Si no lo hubieran dicho el sueño. Probablemente ellos no estuvieran con vida. ¿Ves cuán importante son los sueños? ¿Cuán importantes son los sueños? Pueden salvarte la vida. Ok. Vamos a ver qué más tenemos. Keila dice. Yo soñé que me iba a comer un huevo duro. Y al abrirlo estaba negro por dentro. Y lo tiré. Ok. Un huevo duro. Esto me suena un poco a algo como brujería. Una cosa que debes entender. Es que en el mundo espiritual. Hay comida espiritual. Hay comida espiritual buena. La Biblia habla de pergaminos que se comen los profetas. Un profeta se comió. Dos profetas creo que comieron un pergamino literalmente. Y era. Y eso era parte del plan de Dios para ellos. Los banquetes espirituales. Etcétera. Bueno. Hay varios versículos. Pero también hay comida espiritual. Que brujos o satanistas. Pueden darnos en los sueños. Entonces si tú ves a alguien que te da comida. Antes de comer. Tienes que entender. Si tú puedes manejarlo el sueño. Y puedes ver qué es. Entonces antes de comer. Tienes que ver. Es esto de Dios o no. Entonces a veces puedes tener algo. Que representa. Que literalmente es algo que satanás te está dando para comer. En el espíritu. En la noche. No es un sueño. Es una visión nocturna. Y está dándole a tu alma. O está dándole a tu espíritu. Algo para que ingieras. Para que lo adopte. Cuando uno ingiere en el espíritu. Es un simbolismo de aceptación. Es un simbolismo de acuerdo. Entonces cuando tú ingieres algo. Por tu propia voluntad. Que está contaminado. Que está digamos. Embrujado espiritualmente. Entonces tú puedes terminar siendo maldecido. Por esa cosa. Y a veces te puede presentar un pastel. Te puede presentar un huevo duro. Pero por dentro. Está podrido. Tan igual. Como en lo físico. Si hay un brujo. Un satanista. Que hace algún tipo de brujería. Sobre tu comida. Esa comida está maldecida. Hay una maldición sobre ella. Tan igual. Como hay objetos maldecidos. Hay comida maldecida. Entonces. Un brujo puede maldecir comida. Y se vuelve un objeto maldecido. Y cuando tú te la comes. Literalmente tu cuerpo. Es maldecido. Con algo que está dentro de tu sistema digestivo. Y es una maldición. Que está dentro de ti. Porque estaba fuera. Entonces. Imagínate. Si tú puedes. Si hay brujos que pueden maldecir objetos. Y ese objeto. Tú lo pones en tu casa. Y en tu casa. Puedes experimentar. Diferente tipo de. De experiencias paranormales. Por causa de un objeto. Un osito de peluche. Una frazada. No sé. Una cara de un inca. Lo que sea. Imagina que. Si es que este mismo brujo. Hace una pócima. O hace algún tipo de. No. Algo. Para comer. Y lo pone en tu comida. Y luego tú lo ingieres. Tan igual. Como un objeto. Que puede hacer cosas. Va a comenzar a hacer cosas. En tu interior. Y se comienza a mezclar. Con tu ADN. Se comienza a mezclar. Con tu cuerpo físico. Con tus células. Por eso es tan importante. También. Ver. Y cuando yo aprendí esto. Yo comencé a tomar más importancia. A lo que como. Y de dónde lo como. Y de dónde viene. Y de quién viene. Y purificar. Y bendecir. Lo que como. Y purificarlo con el fuego de Dios. Pero a la vez. Hay cosas que. Yo sé que no debería comer. Porque no vienen. Esta. Es comida maldecida. Entonces hay cosas. Las cosas preparadas. Literalmente. Entonces yo. Presto atención. Qué estoy comiendo. De parte de quién lo estoy comiendo. Etcétera. Y siempre. Presto atención. A bendecir. Y a. Y a. Y a. Y a purificar. La comida que está entrando. A mi cuerpo. ¿Por qué? Porque. Yo que sé. De dónde vendrá. Lo que estoy comiendo. Muchas veces. Entonces trato de mantener. A. Eso. Ahora. Si eso. Eso. Así como sucede en lo físico. Sucede en el mundo astral. En el mundo espiritual. Y tú puedes recibir en tu. En la noche. Comida. Embrujada. Comida que viene del enemigo. Para poder acordar con él. Y que tu alma. Verá. Le dan de comer a tu alma. Le dan de comer a tu espíritu. Para que puedan comer. Y luego. Causar. Daño. Contaminación. Y eso crea acceso. Al enemigo. Acceso a manipulación. Acceso. A muchas cosas. Y luego te despiertas. Si tu día te va mal. No te sientes bien. Comienzas a enfermarte. Etcétera. 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 No sé si están conmigo. O se crean ataduras. Con personas. Etcétera. Hay muchas razones. Ok. Ok. Había un hombre alto. Vestido de negro. Ok. ¿Cuántos les está gustando. Lo que estamos hablando hoy día. Si te está gustando. Quiero saber. Aquí en los comentarios. Si te está pareciendo interesante. Este tema. Y si te está pareciendo interesante. Compártelo. Ponme un like. No te quedes con tus likes. Ponme un like. Algo. Y déjame saber. Que es lo que te está pareciendo. Y mira. Algo que quiero hacer. Antes de seguir. Me gusta siempre. Saber. Qué es lo que más te gusta. Y esto es lo que voy a empezar a preguntar. Qué es lo que más te gustó de este live. Qué es lo que más te está gustando este live. Ok. Déjame saber. Qué es lo que más te está gustando este live. Qué es lo que resaltó para ti. Tal vez algo que dije. O que hablamos aquí. Te resaltó. Quiero saber. Qué lección aprendiste. Ok. Vamos a seguir. Ok. Había un hombre alto. En un rato se va a cortar Instagram. Y vamos a volver a reiniciarlo. Así que no se preocupen. Ok. Había un hombre alto vestido de negro. Y traía un perro grande. Negro. Que un alto vestido de negro. Traía un perro negro grande. Negro. 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 Negro usualmente no es bueno. Amarrado de una cadena a la mano. Lo raro que el hombre no hacía nada. Era el perro que se me dejaba ir para atacarme. Y yo reprendía y decía no me vas a hacer daño. Ok. Jerarquías. Podemos estar hablando de un ángel y podemos estar hablando de un espíritu demoníaco. ¿Verdad? De un ángel caído. Espíritu demoníaco. Entonces usualmente así es como funciona el reino de las... Ahora. Puede ser eso o puede ser otra cosa que también lo voy a explicar. Por un lado. Los ángeles caídos funcionan en jerarquías. Funcionan con muchos demonios o con varios demonios debajo de su... De su mando. Entonces usualmente ellos llevan demonios ahí que están debajo de su mando. Yo creo que no necesariamente es eso. Yo creo que tal vez el perro puede representar... No. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso el perro representa espíritus demoníacos que están debajo de algo más. De alguien más. Puede ser un ángel caído. Puede ser también un brujo. ¿Verdad? Que está manejando a demonios por así decirlo. Está usando demonios para poder hacer cosas que... No. Hablando de brujería. Una vez más. Otra vez el tema de brujería. Entonces puede ser un brujo o un satanista. Alguien que trabaja en un mundo espiritual. Que está llevando esto. Puede ser un ángel caído. Que es de un rango mayor. Trabajando con demonios. Y literalmente están yendo para atacarte. Hay una asignación en contra de tu vida. ¿Ok? Y tú dices. Tú reprendías. Y decían. No me vas a hacer daño. Entonces estás como que haciendo guerra espiritual en contra de esto. Pero estás discerniendo qué está pasando. ¿Ok? Aquí vamos a ver qué más tenemos. Si hay sueños que no deberías decir sin la autorización de Dios. Es más. Yo diría. Todo sueño que tengas y que tengas que decirlo. O que sientas que debas decirlo. Primero asegúrate que Dios te esté guiando a hablar sobre ese sueño. Si no, no lo digas. Es que esto es lo que sucede. Cuando tú sueñas con algo, a veces al tú pronunciar eso espiritual, eso etéreo, lo pronuncias en el mundo físico, se desatan ciertas cosas en el mundo espiritual y físico. Al tú hablarlo. Entonces tú quieres asegurarte que lo que has soñado está permitido o permitida hablarlo en el mundo físico y declararlo. Porque estás soltando algo que tal vez el poder de lo que lleva ese sueño no es el tiempo de decirlo o nunca va a ser el tiempo de decirlo. Sino que es algo que Dios te está mostrando a ti específicamente. Así que ten cuidado. Definitivamente sí hay sueños que no deberías hablar. Pero eso Dios. Tienes que ir al Señor para eso. Sueño siempre que me cambio ropas. No es para comprar, son ropas usadas y muy elegantes. Ok, cambio de ropas, cambio de roles. Ok, cambias diferentes roles, diferentes funciones. Entonces hay cambios de funciones. Tal vez a veces cuando cambias de ropa es como que Dios te está diciendo vas a hacer algo nuevo en este tiempo. Vas a funcionar en una nueva etapa, en una nueva situación en tu vida. Ok. Silvana dice yo soñé que sanaba y resucitaba a los muertos orando en el nombre de Jesús y un hombre vestido de blanco me ungía con aceite en las manos hasta rebosar. Excelente, sanidad, ven el 23, métete al curso de sanidad. Dios te está llamando a sanar y aún si es algo espiritual, aún si no es necesariamente sanidad literalmente a muertos, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Puede ser algo que tiene que ver con resucitar a aquellos que han muerto, avivar a la iglesia, traer de la muerte a la vida, de la muerte a la vida. Ok, estás trayendo la muerte a la vida a personas. Puede ser en lo físico o puede ser en lo espiritual. Entonces, pero o ambos, pero igual yo diría sabes que si ese es tu llamado y Dios te está ungiendo a eso, dale, entrénate, equípate y comienza a crecer en eso. Ok, ¿qué más tenemos? A Rocío dice, soñé muchas veces aguas sucias y limpias cerca de piletones grandes y muchas aguas. Sucias y limpias, algo bueno, algo malo. Ok, algo bueno, algo malo. Laberinto sin salida, puede ser tormento. Tormento, depende de cuál es el contexto de eso. Ok, puede ser tormento de alguna otra forma. Ok, y es a esa reunión que era invitada, a ver, no veo muy bien. Ah, bueno, bueno. Y que todos vestían de verde, aqua con blanco, me decían sentir muy bien, me sentía bien recibida. Estaba rodeada de niños, muchos niños de diferentes razas. Muchas gracias, ok, diferentes razas. Sin niños, inocencia, puede tener que ver con otras cosas, ok. Ok, Natasha dice, hace unos días soñé que caminaba con tacón en una escalera de cristal y debajo de cristal el mal y debajo del cristal el mal y vino una gran ola, pero a mí no me pasó nada. Yo traspasé el agua y llegué a la tierra y caminaba normal. Entonces puede ser un simple hecho donde Dios te está mostrando que tú tienes autoridad y tú estás, y si te paras bien en tu identidad, las olas, las circunstancias difíciles no van a hacerte daño, ok. Soñé que caminaba sobre una soga, me resbalé, el diablo me quería agarrar y Dios llega primero y me caí en sus brazos. Confía en el Señor, tiene que ver con confianza en Él, caer en sus brazos, estás cayendo en Él, estás recostándote en Él, estás confiando en Él. Este es un tiempo de confiar en Dios, o por lo menos el tiempo del sueño es un tiempo de confiar en Dios. Soñé que fui bautizada con el Espíritu Santo en los sueños, eso significa que ya fui bautizada o tiene que ser manifestado. Yo creo que puede simbolizar que ya fue, Dios hace muchas cosas cuando dormimos, a veces ni siquiera nos damos cuenta, y Dios está activando dones, Dios está creciendo nuestra fe, Dios está entrenándonos, Dios está trabajando con nosotros. Hay muchas cosas que Dios hace cuando estamos dormidos, que a veces despertamos y simplemente siento que tengo más fe, siento que tengo más... Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya ha estado trabajando en tus sueños. Entonces, por eso cuando duermes, dile, Señor, haz de mí lo que quieras hacer, ¿no? Antes de dormir, dile, Señor, aquí estoy, háblame, muéstrame, entréname, úngeme, porque Dios lo puede hacer, ¿ok? Ah, dice, Cherry, dice, yo soñé que me disparaban unos delincuentes y caía al piso, y mis heridas siempre empezaban a curarse, y las balas salían de mi cuerpo y caían, y me levantaba de nuevo. Sí, o sea, los ataques, los golpes de la vida, las cosas, los ataques del enemigo, pero Dios te sana y te vuelves a levantar, te sana y te vuelves a levantar. Yo diría, entrénate un poco más en guerra espiritual, porque yo, si bien es cierto, está que bien que Dios te sane, pero yo quiero que llegues al punto, o yo creo que deberías llegar al punto donde las balas ni siquiera te toquen, donde las balas ni siquiera, es más, donde tú persigues a los enemigos, los enemigos se van corriendo. Está bien, ese nivel está bien, porque estás recibiendo sanidad, pero debes llegar a un nivel mayor, siento que debes llegar a un nivel mayor, donde tú estás persiguiendo a esos enemigos, donde tú estás yendo tras ellos, y ellos están cayendo por las manos del Señor a través de ti, ¿ok? Sueño muy seguido con agua de mucho, bueno, esto ya lo leí hace poco, ok, acá ya tenemos, ¿qué más tenemos en Instagram? A ver, yo no soñé, pastor, pero me asusté, yo me fui a dormir y abracé a mi marido cuando estaba acostado, de abrazarlos en los ojos, y vi una araña gigante y muy real, y grité un ataje con mi mano y me puse a pensar qué es esto. Una araña, veneno, puede representar brujería, pensamientos, demoníacos, usualmente es veneno, es satánico, es algo demoníaco, de seguro que debes ver cuál es el acceso, qué acceso hay a tu vida, a esa cosa, ¿verdad? A tu vida, a tu familia, si está en tu cuarto, a tu intimidad, ¿verdad? ¿Por qué está ahí? No debería estar ninguna araña en tu cuarto, entonces si está en el espíritu una araña en tu cuarto, es algo demoníaco, algo que no debería estar ahí, y debes pedir, Señor, ¿hay algún acceso para esto? ¿Por qué me estás mostrando esto? No, porque Dios te está mostrando, hay algo que no debería estar en tu cuarto, si es una araña gigante, no, y usualmente, no es bueno, así que yo diría, presta mucha, es una advertencia al Señor, y debes prestar atención a eso, ¿ok? ¿Qué significa soñar con mi esposo? Él ya está muerto, y siempre el sueño regresa. Puede significar varias cosas, en verdad, depende del contexto, tendría que tener un poco más de contexto en esto, ¿ok? Pero no creo que hay un significado específico, a veces es volver, es que depende del contexto, tendría que haber un contexto un poco más claro. Ok, a Rainer Villegas, ok, Rainer Villegas, dice, a Pastor Abraham le recomiendo al Pastor Pedro Carrillo, busco en YouTube, uso interpretación de sueños, y era espiritual, tiene videos. Ok, no sé quién será, pero lo voy a buscar, Pedro Carrillo, creo que sí lo he oído en algún momento, lo voy a buscar. Ok, soñé viendo un campo lleno de zarza, bajé la vista, y volví a ver, y era un campo lleno de flores muy lindas, de diferentes colores. Zarza, me supongo que no es algo bueno, es una transformación, es un cambio, es como que Dios está cambiando algo, algo más hermoso, y supongo que el campo puede representar tu vida, cosas en tu entorno, donde Dios está volviendo algo, está dando algo nuevo, un nuevo, algo más, una belleza mayor. Entonces es probablemente un tiempo de cambios. Ok, ¿qué significa soñar con un bebé en los brazos? Ya varias veces lo he soñado. A veces el bebé en los brazos puede simbolizar algo nuevo, ¿verdad? El bebé es un bebé, algo nuevo, una nueva criatura, un nuevo comienzo, algo nuevo de parte de Dios, un nuevo ministerio, una promesa de Dios muchas veces, pero muchas veces es lo nuevo, es algo nuevo que Dios está dándote usualmente, a veces puede simbolizar eso. Yo diría, Señor, ¿qué es lo nuevo que me estás dando? ¿Y qué debo de hacer al respecto? Ok, vamos a ver qué más tenemos. Hola, pastor, buenas noches, yo quiero preguntarle, ¿por qué no sueño? Ok, ¿por qué no sueño? Si no tienes sueños, no tienes que preocuparte, Dios nos habla todos de diferentes formas. A veces los sueños están, sí, el enemigo puede truncar tus sueños y puede poner barreras para que no sueñes, mucho de eso es por causa de accesos, mucho de eso es generacional, hay algunos que deberíamos estar soñando más y no estamos soñando porque tenemos, tenemos contratos, convenios satánicos, generacionales, por parte de abuelos, tatarabuelos, etcétera, y eso está bloqueando nuestra visión espiritual, está bloqueando los sueños de Dios. Entonces, a veces puede ser eso, no siempre es así. Si es eso, pregúntale al Señor, Señor, no estoy soñando porque hay algo generacional, hay accesos del enemigo que están impidiendo que tus sueños vengan a mi vida, o es algo más. Algo más que yo también diría es crece en lo profético, cuando tú comienzas a crecer en la voz de Dios, en cómo escuchar su voz, cómo profetizar, cuando creces en lo profético, eso es lo que me pasó a mí, yo comencé a crecer en lo profético, y comencé a tener, a veces por temporadas, comencé a tener más sueños que otras veces. Yo no sueño mucho, pero cuando sueño, mis sueños pueden ser muy importantes para mi vida y para mi entorno. Así que yo diría el lado de poder conectarte con lo que Dios te está diciendo, crecer en lo profético, tal vez ayudaría bastante a poder entender esto. Pero si Dios no te dice que tiene que ver algo, que es algo negativo, que está produciendo eso, entonces yo diría, no más, mira en qué otras formas Dios sí te habla, ¿ok? Y no te preocupes porque no sueñas mucho, sino tal vez Dios te habla de muchas otras formas, y eso es parte de tu ADN espiritual. ¿Ok? Voy a terminar con algunos sueños más. En Instagram dice, soñé en una iglesia, una profeta estaba hablando, y dijo una palabra que busqué, y yo estaba ministrando a personas, luego quise abrir los ojos, pero vi un oscuro, y luego vi la persona cuando estaba en, creo que se cortó, y no entendí muy bien, o sea, vi una profeta, y dijo una palabra que buscaste, y tú estabas ministrando a personas, luego quisiste abrir los ojos, pero viste algo oscuro, y luego viste una persona cuando estabas, o sea, no entiendo muy bien, supongo que, es como que Dios te dio visión para ver en el espíritu, a través de lo que esta profeta estaba profetizando, y te activó, hubo una activación espiritualmente hablando, en el piso, una persona cuando estaba en el piso, entonces, yo imagino, de que tiene que ver con una activación, porque ella te da una palabra, te da una palabra, y tú al buscar esa palabra, si no me quedo, estabas buscando la palabra, estabas como que yendo tras eso, luego estabas ministrando a personas, y cuando viste los ojos, viste algo oscuro, y luego vi, viste a una persona cuando estaba en el piso, entonces, me imagino que tiene que ver algo con eso, en verdad que no, no lo entendí muy bien, pero creo que tiene que ver con algún tipo de activación espiritual, y aquí, Julieta dice, yo sueño generalmente con mi papá fallecido, generalmente lo sueño sano, rara vez lo sueño enfermo, ok, a veces hay sueños que tienen que ver con, con, con el alma, ok, en el tema de personas fallecidas, a veces tiene que ver con el alma, a veces, no siempre, pero a veces sí, tiene que ver con, con sanar ciertas cosas, que tuvieron que ver alrededor del fallecimiento de esa persona, hubo tal vez traumas que sucedieron, cosas que pasaron, que tal vez Dios quiere sanar, y a veces por eso vuelven esos sueños, y a veces es algo tan profundo, que no nos damos cuenta, ok, es tan profundo lo que pasó, que está en el subconsciente, por eso decimos que inconsciente, el subconsciente es donde no, no estamos conscientes de lo que está pasando, y Dios nos muestra ciertas cosas, o permite que ciertos sueños vengan, para que podamos ser revelados de eso, o nos revele eso, ok, muy bien, wow, hemos estado buen tiempo, hay bastante que hablar sobre sueños, hasta una hora y quince, hemos estado bastante tiempo hoy día, pero si ustedes quieren, yo les recomiendo que ingresen, a, a, al workshop, en verdad que, uy, algo pasó, ok, en verdad que, a, que estos workshops, están súper buenos, los talleres que hemos estado haciendo, están muy buenos, a, creo que se cortó, la visión, lo que se ve en, en Instagram, no hay problema, pero está súper bueno, ingresa, a, 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 pero,